¿Qué te ha entregado a esta provincia? Un engaño. ¿En qué sentido? El sueño que se le vendió, pensé que esto era un hospital que tenía de carácter regional. Es un hospital muy parecido a una clínica cualquiera. Muy sencillo, con espacios muy moderados, muy pocos. Y la asistencia que se le va a dar aquí al pueblo, esto no va a tener la capacidad para decir que la provincia, tantos habitantes, no creo. Aquí hay que hacer anexos obligatorios. He visto algunos de los consultorios, las áreas son muy físicas. El área de salud, dos unidades. El área para el despacho de los medicamentos, muy mal gestionado. Es decir, que esto hay que someterlo a una evaluación y también un inventario para ver cuál fue la obra que se contrató, cuántos millones costó y si es la real inversión la que se ha hecho. Muchas gracias.